Gracias. Gracias. Ya, eso es lo que está en el palillo. Es lo que es aquí. Bueno, aquí está el palillo. Aquí tienen que ir a la barra. Aquí tenemos que ir a la barra. Bueno, que nos pasamos. Bien. Un saludo. ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No, 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 no. No, 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 no. 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 So, hililibot na namin kayo para makita nyo na ang kabuhuhang ganda dito sa Coral Canyon. So, umiinit na kasi eh, umiinit na mga kasi. Pagking na namin to patakagalipa. Kaya in 3, 2, 1. Gracias. 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 Gracias.